Iniciamos el repaso con el mundo del vídeo y la impresionante pantalla OLED flexible de 2,5 pulgadas de Sony. Los píxeles OLED emiten su propia luz, por lo que es mucho más fácil hacer este tipo de pantallas en plástico que en LCD, pues esta opción necesita una fuente de iluminación. Hacer una pantalla como esta no es fácil, y aunque por el momento pueda tener algún problema, su producción irá mejorando poco a poco. Entre sus posibles aplicaciones se encuentran periódicos electrónicos con inserciones de vídeo o revistas donde se reproduce la publicidad según pasas la página. De lo más pequeño a lo más grande.